Contanos un poquito de tu historia con el Club Deportivo Independiente. ¿Cuánto hace que estás acá llevando adelante este plantel de las formativas? Bien, yo me incorporo al grupo de trabajo en el año 2022, este siendo el tercer año. Yo venía de estar trabajando ya en otros clubes, en la rama masculina. Y bueno, pasé a trabajar ahora en la parte femenina. Si bien en mis inicios, hace 10 años, ya había comenzado a trabajar en lo que es la rama femenina. Yo estoy trabajando siempre en lo que es formativas. Agarranqué en la categoría que anteriormente era U14 y U16. Y este año estoy como entrenador responsable de la categoría U15 y U17. O sea que es un poco un desafío que te toca también con la parte femenina, en otra localidad. Sí, era un desafío volver a retomar la rama femenina. Es un desafío por lo que significa. Es un desafío encarar grupos nuevos, gente nueva, en una localidad donde este deporte es muy pasional. Donde la gente acompaña muchísimo. Y es como que siempre uno está a veces observado. Pero nada, es gratificante porque hay mucha entrega por parte de la familia, de las jugadoras. Es lindo eso. ¿Qué te pasa cuando pensás un poco en los resultados, hasta dónde llegaste, hasta dónde llegó el grupo de básquet, en realidad de todas las formativas? Primero, orgullo. Orgullo porque estamos todo el tiempo evaluándonos, midiéndonos. Se trabaja, no se trabaja para ser campeón. Se trabaja para ser mejores. Entonces, y haber llegado hasta acá, no ha sido fácil. El esfuerzo, el acompañamiento, la adaptación de las jugadoras. Porque si bien se venía trabajando de manera muy unida, por ahí no existía este tipo de competencia. Y a veces trabajar en esta competencia significa tener que desarrollarte un poquito más, exigirte más. Las exigencias son otras. No ha sido fácil y haber logrado lo que se logró más allá del campeonato es gratificante. Es gratificante medir el primer año, ahora el tercero y decir, mirá dónde estamos. Mirá todo lo que recorrimos, mirando hacia atrás en una localidad que no dejamos de ser una localidad chica. Donde nos enfrentamos con clubes que tienen una cultura deportiva en esta disciplina de básquet femenino muy marcada. Donde creo que muy poca gente confiaba. Y nada, nosotras siempre enfocadas en nosotras. Bueno, de acá en adelante, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a preparar para enfrentar otros equipos de otras provincias? La preparación va a ser la misma. En el sentido de que enfocadas, lo que mencionaba anteriormente, enfocadas en que la mejoría la vamos a hacer nosotras mismas y no midiéndonos con otros equipos. Obviamente siempre evaluando los equipos con los que vamos a jugar, corrigiendo, pero siempre enfocadas a nosotras. La forma de trabajo siempre ha sido de excelencia. No por uno, porque uno siempre, por ahí lo que brinda es un mensaje y las chicas son quienes lo toman. Pero lo toman con mucha responsabilidad. Entonces yo creo que ese es el camino. Obviamente sin dejar de lado lo que son los valores, que es lo que nos convierte en grandes personas también. Bueno, déjame felicitarte por esto a vos, a todo el equipo, al cuerpo que te acompaña y también a la subcomisión. Bueno, yo te agradezco a ustedes por estar presente y obviamente aprovecho para agradecerle a la comisión, que lo ha apoyado a uno, lo ha sostenido en momentos difíciles, a las chicas que han confiado y a todo el pueblo de Ataliva que también ha acompañado. ¡Gracias!